La parafina, mira Si La parafina revolucion Si Si Lo Red No Lo yo soy la estrella los locos vienen a mirar y les da la hueá y empiezan yo el que pone a dar este color ya como de una media hora ponen su hueá porque están todos mirando el camión ya se les va a desarmar después le le tibita entero podría dedicarse a prestar los pernos Julián va a tender quemando hueá en el muerto